Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vida Sana, Hablemos de Salud, este programa que fue creado para que ustedes los televidentes se eduquen e informen sobre su salud mental y física. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, pero creo que a veces dejado a un lado por parte de nosotras las mujeres, que es la citología. Para hablar de este tema nos acompaña la estudiante de enfermería profesional, Joana Judal. Muchísimas gracias por estar acá en Vida Sana. Hola Tatiana, buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Listo, Joana. ¿Qué tal si iniciamos contándole un poco a esas mujeres que no saben o que solo han escuchado el término de citología, qué es? Bueno, la citología o test de Papa Nicolau, como también lo llaman, es una muestra que se toma de la vagina, que es una muestra directa de las paredes vaginales para descartar alteraciones oncológicas, o sea, ya si tienen cáncer o algún otro tipo de alteración. ¿Y en qué consiste? Bueno, esa muestra consiste, esa toma de muestra consiste en insertar un espéculo en la vagina, donde se separan las paredes vaginales y la toma de muestra se realiza. Una toma de muestra de las paredes vaginales del endoxervis, o sea, que es del canal del útero, y del cuello del útero. Esas muestras, como tal, se ponen en una placa especial, se les pone un fijador que se llama fijador de citologías y ya se transporta a donde se van a analizar. Bueno, Joana, ya al inicio decía que de pronto algunas mujeres lo dejábamos a un lado, ¿cierto? Pero no sé si de pronto solo va dirigido a mujeres, también se lo hacen a hombres. ¿A quién va dirigido este procedimiento y cuándo es recomendable realizarlo? ¿A qué edad? Bueno, la citología va dirigida solamente a la población femenina y a mayores de 25 años que hayan iniciado vida sexual. Tengan vida sexual activa, se les realiza una vez al año hasta los 65, 69 años, y si son menores de 25 años con inicio de vida sexual, tienen pareja, la citología la ordena al médico y bajo su criterio. Liz, entonces las mujeres, ¿cómo debemos de prepararnos antes de realizarnos la citología? Pues hay como algunas barreras para uno realizarse la citología. Sí, claro que sí. La preparación no es cosa del otro mundo, no requiere pues que ayuno ni nada por el estilo. Es una preparación muy fácil, no tener relaciones sexuales tres días antes de la citología de la toma de la muestra, no estar con el periodo menstrual, no hacerse baños vaginales que vapores, no introducirse tabletas, óvulos o cremas vaginales, bañarse muy bien el día de la toma de la muestra, no usar jabones íntimos porque puede quedar residuos al estarse jugando, lavando, por decirlo de alguna manera, y esto podría alterar la toma de la muestra. Es decir, si me la practico sin tener en cuenta todas estas cosas, de pronto los resultados salen alterados. Sí, claro que sí. Si se las practican así, sin tener en cuenta las recomendaciones, les puede salir como muestra insatisfactoria, de pronto la muestra no recogió las suficientes células para leer la muestra y dar un diagnóstico como tal. Listo, Jan. ¿Qué enfermedades se pueden detectar por medio de la citología? Bueno, por medio de la citología se puede detectar cáncer de cuello uterino, cáncer de cervis, el VPH que es el virus del papiloma humano, si ya tenían antecedentes de esto se puede detectar un progreso en lesiones del cuello del útero o de la cervis, es vaginosis bacteriana, que es bastante complicado pues como detectar eso y tratarlo si no se lleva un buen control. Listo. ¿Solo el ginecólogo la puede realizar o qué otros especialistas pueden llevar a cabo eso? Bueno, como tal la citología la realiza es una enfermera jefe, una profesional en la enfermería, el especialista en bacteriología es quien lee la citología pues la muestra y o sea pues da el resultado de la muestra como tal y lo que es el médico general o el ginecólogo es quien da el diagnóstico y el tratamiento. Listo, Jan. ¿Cada cuánto debemos de realizarnos la citología? Bueno, la citología se realiza cada año. Si se tiene que realizar antes del año es bajo criterio médico y eso teniendo en cuenta que el resultado de la citología haya salido alterado. El médico la puede mandar cada tres meses o cada seis meses, como ya te había dicho, es dependiendo del resultado de la citología, del diagnóstico médico y del criterio del tiempo en el que se debe estar mandando. ¿Y si se realiza antes del año, de pronto sin ser conscientes de que, por ejemplo, yo cumplía el año dentro de dos meses, ¿de pronto puede ocasionar algo en la mujer? Como tal no se ha comprobado pues de que ocasiona algo en la mujer. Dicen que la citología duele, no es que duela como tal. Es un proceso, un procedimiento cómodo, pero lo que hace doler es la estructura anatómica de las partes del sistema reproductor de la mujer y no todas tenemos la misma capacidad de la vagina de recibir como tal el espéculo del tamaño estándar que se tiene. Para eso pues hay como unas tallas del espéculo y muchas veces eso es lo que les hace doler. Listo. Yana le invito a que hagamos una pequeña pausa en Vida Sana y ya regresamos hablando sobre el tema del día de hoy, que es la citología. Yana le invito a que hagamos una pequeña pausa en Vida Sana. No usas bien el tapabocas. Tampoco aplicas los protocolos de bioseguridad. En Sonzón llevamos un gran número de contagiados y uno considerable de muertes. Si no lo haces por ti, hazlo por tu familia. Cuídalos. Una campaña de Sonzón TV. Amigo usuario del supermercado ServiCafé. Recuerde que al ingresar a nuestras instalaciones, sus paquetes y bolsas les serán sellados. Esto para evitar cualquier tipo de inconveniente. Supermercado ServiCafé. Cada vez mejor. ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca. Previene la muerte y la enfermedad grave. Janssen. Previene la muerte y la enfermedad grave. Sinovac. También previene la muerte y la enfermedad grave. Pfizer. Previene la muerte y la enfermedad grave. Moderna. Reviene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pon el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida. ¡Vacunate! Ahora el internet de ServiCops tiene cobertura en todo el área urbana de Sonzón. La mejor experiencia y navegación. Pregunta por nuestros diferentes planes. Si ya tienes televisión o eres asociado de ServiCops, te damos el 5% de descuento. Pregunta por tu plan. 322-1158 ext. 109. O en las oficinas administrativas ubicadas en ServiCafé. 322-1158 ext. 109. ServiCops. Nacimos para servir. Instinto natural. El hombre y la tierra. Véalo todos los domingos a las 5 de la tarde por Sonzón TV. No. No. Entonces. Gracias por ver el video. Continuamos en Vida Sana hablando sobre la citología y para esto nos acompaña Joana Gudelo, ella es estudiante de enfermería profesional. Bueno Joana, ¿es recomendable realizarse la citología en este periodo de embarazo? Sí, claro que sí, no le deben de tener miedo a realizarse la citología durante el embarazo, muchas dirán que de pronto pueden perder el bebé, no, por lo contrario, esa citología se hace entre la semana 18 a 25 y eso con el fin de detectar el virus del papiloma humano o algunas infecciones vaginales que pueden ser contraproducentes en el desarrollo del embarazo. Listo, entonces ya saben las mujeres que están en embarazo y si de pronto se las recetan o pues les dicen que se la deben hacer, no se preocupen de que eso de pronto le va a causar algún daño al bebé o de pronto le puede causar algún daño al bebé. No, en ningún caso pues se ha comprobado de que el realizarse la citología durante este periodo del embarazo le haya causado algún daño al bebé, de lo contrario, antes se hace por un bien para el buen desarrollo del embarazo. Listo, respecto a esta pregunta, yo como mujer, ¿cómo puedo saber si de pronto me realizaron este procedimiento mal? Bueno, como tal al momento de la toma de la muestra no se sabría, se sabría ya cuando ven el resultado como tal de la muestra que puede salir muestra insatisfactora para dar diagnóstico, puede haber sido que no hubo suficiente toma de las células, o sea de fluido para colocar en la placa o hay algún sangrado que la paciente no se pudo, no se dio cuenta. Entonces por esa parte puede ser que no le salió bien la citología. ¿Y en cuanto a lo físico? ¿De pronto alguna lesión o algo? Como tal en las partes íntimas, si resultan lesiones, se da cuenta uno ya en el momento de realizarla. Lista Joana, entonces ¿qué hago cuando recibo mis resultados y me doy cuenta que me salió con células anormales los resultados? Bueno, cuando salen los resultados anormales, la enfermera como tal de la parte de citología se va a contactar con la paciente, le va a decir, no, la prueba te salió anormal, le dice qué tipo de anormalidad le salió y ella ya le da el procedimiento, le dice a la paciente cuál es el procedimiento a seguir. Hay en casos que si la muestra le salió por dos años consecutivos alterada, la remiten donde el especialista a realizarle un procedimiento que se llama colposcopia, que es como una pequeña muestra del cuello del útero. Otros casos que si le salió la muestra anterior, al año anterior le salió normal y este año le salió alterada, le realizan igual el mismo procedimiento como tal. O hay otra, también otra alteración que se llama intraepitelial de alto o bajo grado, en esos dos casos se manda igual la colposcopia, que es como les había repetido anteriormente, una pequeña toma de muestra del cuello del útero. Listo, Joana. Para las mujeres que de pronto ya tienen su edad, ya han empezado su vida sexual, pero no se atreven a realizarse la citología, ¿qué signos de alarma nos puede mostrar nuestro cuerpo que digan, debo ir a hacerme la citología porque de pronto tengo algo malo? Bueno, signos de alarma como tal, nosotras mismas somos las únicas que nos conocemos a la perfección nuestro cuerpo. Muchas veces no realizamos la citología por pena o, no, yo para qué me voy a hacer eso, no tengo nada. Los signos de alarma podrían ser dolor pélvico bajito, que tenga como cólicos menstruales, flujo vaginal de un color fuera de lo normal, del que normalmente se tiene un dolor bastante fuerte, picazón en los genitales, dolor bajito, ya como tal en la parte íntima. ¿Y a qué se de pronto estos signos de alarma? Estos signos de alarma se ven a un proceso de cambio de manera negativa que está teniendo nuestro cuerpo, que ya nuestro cuerpo como tal lo está combatiendo para que no avance, pero si no se hace a tiempo la citología, esto puede ir avanzando ya de manera negativa. Listo. Nosotros como mujeres en muchos momentos pues de forma vulgar votamos flujo, ¿cierto? ¿Siempre este flujo es bueno, es malo? ¿A qué se debe esto? De pronto es algo malo y nosotros no lo sabemos y no nos hemos hecho la citología, nos relajamos un poco ante esto. Bueno, como tal, nosotros mensualmente tenemos un periodo de ovulación, que es donde estamos expulsando un flujo. Algunos flujos son de tipo como moco, pueden ser blancos o transparentes, pero si ya son tipo amarillo o café, que podría ser un signo de alarma de alguna infección o de algún proceso de otro tipo que está teniendo nuestro útero, eso es bastante negativo para nuestro cuerpo. Listo, Joana, ya para ir finalizando el programa, ¿qué tal si le hacemos una invitación a las mujeres para que nos realicemos este procedimiento cada año y que no tengamos miedo en muchas ocasiones, como lo hablábamos detrás de cámaras? Más que miedo, es vergüenza de realizarnos este procedimiento. Claro que sí, las invito a todas a que se realicen este procedimiento, no tiene ningún costo, muchas preguntan que si eso cuesta algo, es totalmente gratis, no es doloroso, como ya les había dicho, depende más que todo de nuestra anatomía, de las partes del aparato reproductor. Es totalmente confiable porque siempre lo va a hacer una mujer, no tienen por qué sentir pena, antes es muy positivo que se lo realicen porque mediante esto se van a detectar muchas otras alteraciones que ustedes posiblemente ni siquiera sabían que tenían, cosas que no se sienten dentro de nuestro cuello del útero que es donde normal aparecen, pueden ser como pequeñas bolitas que uno no siente y todo esto pues se van a detectar mediante la citología. Listo, Joana, muchísimas gracias por estar acá en Vida Sana y mostrarnos esta parte positiva de la citología, mostrarnos de que de verdad la necesitamos hacérnosla cada año porque son muchas las enfermedades que como mujer nos podemos prevenir al hacérnosla o de pronto si la tenemos podemos llevar un tratamiento a tiempo y no dejarlo avanzar cuando ya de pronto no tenga cura. Sí, claro que sí, eso es lo más positivo que se puede hacer, hacernos la citología, y así sale alterada inmediatamente hacer todo el seguimiento y el tratamiento que nos ordene la especialista. Muchísimas gracias y muchas gracias a los televidentes por estar ahí conectados con el canal comunitario Sansón TV. Nos vemos en un próximo capítulo de Vida Sana. ¡Gracias!